Vamos a otras cosas. En el debate presidencial de la Asociación Nacional de la Prensa que transmitimos aquí en CNN, el candidato independiente Franco Parisi emplazó varias veces a la banderada de la alianza Evelyn Matei. Además, destacó el trabajo del senador de RN, Antonio Horvat, en Aysén, para resolver los conflictos en la zona. Recordemos que el parlamentario es senador de RN, pero, según Parisi, apoya su candidatura, lo que ha generado también una polémica. Queremos ahondar en este tema, saber su opinión de lo que ocurrió ayer. Tomamos contacto ahora con el senador Antonio Horvat. Gracias por esta comunicación, senador. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Verónica. Gusto de saludarla desde el Congreso Nacional. Muchas gracias, senador. A ver, usted es militante de un partido que es miembro de la alianza. Evelyn Matei es la candidata de la alianza. Sin embargo, usted es asesor en materia de energía de Franco Parisi. Si yo le dijera anoche de lo que usted vio, ¿cuál de los dos candidatos le gustó más? Bueno, yo quisiera destacar el debate que organizó CNN con la Asociación Nacional de Prensa. Tenemos la oportunidad de que la ciudadanía se entere más de las propuestas dentro de los breves tiempos, y bastante esquemático, pero muy bien desarrollado por los que organizaron esto. Yo creo que el caso de Franco Parisi lo hizo muy bien, tuvo poco espacio para terminar sus planteamientos, y también destaco en el caso de Evelyn Matei que se haya abierto a las energías renovables no convencionales. Incluso se atrevió a explicar con algún grado de detalle la energía termosolar y la geotermia. Sin embargo, esquivó el tema de hidroicenio, lo cual a nuestro juicio no es convencional. Por lo tanto, creo que fue un buen debate, la gente pudo tener oportunidad de valorar propuestas, y esperamos que haya más debates en medios públicos de comunicación. Ya, pero, senador, usted me contestó que lo mejor fue el debate, o lo bueno fue el debate, pero no me termina de quedar claro quién encontró mejor, si a Matei o a Parisi. Mire, yo la verdad es que creo que la candidatura de Franco Parisi se abre a romper la concentración económica, política y de los medios de comunicación en nuestro país, y es algo efectivamente novedoso que le va a dar más poder a la gente. Y también valoro este cambio de Evelyn Matei a lo que se refiere a las energías renovables, a la conectividad en la zona austral, a resolver el tema del agua en la zona norte. Lo que sí echo de menos es la posibilidad de evitar el lucro y avanzar en la gratuidad de la educación pública. Ya, bueno, vamos a otro asunto entonces. Muchos han hablado de las interpelaciones, senador, que hubo ayer en el debate, particularmente entre Franco Parisi y la candidata Evelyn Matei. ¿Qué sensación le deja eso a usted? Porque finalmente hoy día estamos hablando justamente de esas interpelaciones y no probablemente de las ideas más a fondo que expusieron cada uno de los candidatos. Y en particular me quiero quedar con esa frase que hoy día sigue marcando mucho la agenda informativa y dice relación con que Evelyn Matei dice que Franco Parisi en el futuro no va a estar en ninguna parte. ¿Con qué sensación se quedó usted respecto de eso? Bueno, creo que el ninguneo en política es malo, juega en contra de la candidata. Franco Parisi se ha ganado un espacio en el mundo académico, en el mundo de los medios de comunicación y también tiene una amplia gama de colaboradores en distintas áreas programáticas, por lo que entiendo que van a consolidarlo hacia el futuro. Y además hoy en día si uno realmente analiza a fondo la posibilidad de que los jóvenes sufraguen el 17 de noviembre, de que personas que se han abstenido sufraguen el 17 de noviembre, el resultado está abierto y hay que abrirse a eso. Por lo tanto no corresponde desmerecer ninguna candidatura. ¿A qué atribuye usted, senador Horvath, que la candidatura de Franco Parisi haya ido en aumento y que hoy día sea Franco Parisi una figura con mucho más relieve, incluso comunicacional, que por ejemplo alguien como Marco Enríquez, que en la elección pasada también fue una sorpresa que a muchos los pilló absolutamente improvisado porque no esperaban cifras de adhesión como la que tuvo Marco Enríquez en esa oportunidad? ¿A qué atribuye usted que hoy día Parisi incluso supere a Marco Enríquez en las expectativas de encuestas? Bueno, yo creo que el tiempo Marco Enríquez Gominami pasó. Él estuvo en un momento de desaveniencia, entre comillas, con la concertación y además él compitió con un candidato como Eduardo Frei Ruiz Tagle, que es más bien del área conservadora y tiene una visión muy del siglo XX con respecto a las soluciones que tenemos que tener en el país. Y él captó ese sector. Hoy en día esa situación no se da. Hay otros candidatos que tienen mayor proyección hacia el futuro y por lo tanto creo que él hace un planteamiento importante, pero que va a ser recogido por los otros candidatos. Ahora respecto del próximo debate que viene, senador, el 25 de este mes lo organiza la Archie y en esa oportunidad va a estar la totalidad de los candidatos. Va a ir Michelle Bachelet, ya lo ha confirmado. ¿De qué manera cree usted que se va a preparar Franco Parisi para aquello que elecciones debió sacar de su presentación anoche? ¿Qué cosas debiera apuntalar más probablemente para el siguiente encuentro que va a ser el 25 de este mes? ¿No queda mucho tiempo tampoco? Bueno, siempre quedan temas pendientes, avanzar en lo que se refiere a una regionalización de verdad, el que la participación ciudadana sea vinculante, porque hasta el día de hoy es formal, lo cual crea más bien frustración ciudadana, todo lo que significa el tema de los jubilados, el tema de generar más actividad económica, pero desde círculos virtuosos con las pequeñas y medianas empresas en cada una de las regiones de Chile, todo el tema de los pescadores artesanales, dignificar carabineros que no tienen obras extraordinarias, y generar una mayor confianza con fuerzas armadas. Yo creo que son temas que todavía están abiertos para seguirlos presentando en esa candidatura. Hay todo un trabajo que sé que se está haciendo para el mundo de los discapacitados, con soluciones efectivas y reales que se han trabajado antes, al igual que las energías renovables no convencionales, pero que no se han podido implementar hasta la fecha. Senador, quiero, aprovechando que está usted en comunicación con nosotros, consultarle respecto de otro tema, que tiene que ver con un aumento de un millón y medio de pesos que va a recibir cada senador, esto mensualmente, para poder hacer frente a gastos como el arriendo de sedes parlamentarias, el pago de asesores o asesorías externas. Esto se resolvió en una subcomisión de presupuesto integrada por diputados y por senadores, un aumento que va a beneficiar solo a la Cámara Alta, porque los diputados no van a ir con ese incremento. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, yo en primer lugar quisiera señalar que el ingreso parlamentario está fijado en la Constitución, que es igual al de un ministro, por lo tanto eso uno no lo puede cambiar. Las personas normalmente tienen la percepción de que estos dineros van al bolsillo de los parlamentarios. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo con aumento de asignaciones, vamos a revisar esta situación y si lo que corresponde son programas específicos que vayan en beneficio de la gente a través de las oficinas parlamentarias, nosotros tenemos corporaciones de desarrollo, asistencia social, asistencia legal, cursos de capacitación, tantos temas que nos llegan. Si son fondos que van destinados a beneficiar a la gente y se pueden ocultar transparentemente, habrá que verlo en su oportunidad. Pero así como usted me lo menciona, desde luego me parece como adverso, no me parece conveniente, pero hay que revisarlo. Senador Horvat, por la transparencia y para que nuestra teleaudiencia también lo entienda, ¿cuánto recibe de sueldo líquido un senador? A su bolsillo, a su bolsillo más allá de las, por ejemplo, de las asignaciones que tiene que pagar arriendo para la CED, tiene que pagarle la gente que trabaja con él, las investigaciones que se realizan. Cuéntenme un poco cómo es sueldo. Hay un solo detalle, que no es para el bolsillo. Un ministro recibe 8 millones de pesos, un parlamentario, o sea, diputado o senador, recibe 8 millones de pesos, un ministro de la Corte Suprema recibe una cantidad similar, etc. Pero lo importante, yo le digo con mucha claridad y transparencia, ¿qué es lo que hace el parlamentario o la autoridad con ese dinero? ¿Lo destina a su región? ¿Se gasta esa plata en la región? ¿O se lo embucha a él? Yo creo que esa es la pregunta de fondo. Y es pertinente ese incremento, yo no estoy diciendo, y de hecho la información es bastante clara, ese 1,5 o ese millón y medio de pesos que se está discutiendo que pueda llegar al parlamentario, no es que vaya a su bolsillo, va a ir destinado eventualmente a tareas como pago de arriendo, lo acababa de mencionar. Lo que a uno le llama la atención es que se supone que todos esos gastos debieran ya estar contemplados, ¿por qué hay que recurrir ahora a un incremento adicional de 1,5 millones de pesos para ese parlamentario? Eso es lo que no termina de quedar claro. ¿Qué información tiene usted? Ya, es que no lo tengo. Yo estoy presidiendo la quinta subcomisión de presupuestos, que es agricultura, horas públicas, transporte, energía, telecomunicaciones. Voy a revisar esa situación, pero le vuelvo a decir, aquí no creo que haya un incremento, o sea, tengo que revisarlo, pero para esto no lo otorgamos nosotros. Nosotros tenemos una organización que es externa al Senado, que fiscaliza y ve las asignaciones parlamentarias, y es del más alto nivel. Ahí están ex-rectores de universidades, está ex-presidente del Banco Central, están personas que fueron directores del presupuesto. Por lo tanto, al revés, yo creo que se están apretando las platas parlamentarias, se están fiscalizando mejor, y vuelvo a decir, lo que hay que hacer es asegurarse de que cualquier fondo público sea usado transparentemente y sea utilizado en beneficio de las personas. Perfecto, Senador. Muchísimas gracias por haber atendido el llamado de CNN Chile. Que tenga una buena jornada. Igual para todos ustedes. Gracias. Hasta luego.